Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en principio consideramos la Escuela Territorio de Paz. Es decir, la Escuela para los Maestros es Territorio de Vida. La Federación Colombiana de Educadores, FECODE. La Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDO, la Federación de Pares de Familia, la Central Unitaria de Trabajadores, CUP y Aducesar, defendemos el derecho a la salud y a la vida de estudiantes, padres de familia, directivos docentes, docentes y de comunidad en general. Rechazamos la medida caprichosa del Gobierno Nacional que, desconociendo las nuevas realidades, el crecimiento incontrolable de la pandemia del COVID-19, el aumento vertiginoso en los niveles de letalidad y de contagios, sin contar con los recursos, las garantías, los presupuestos y el consentimiento real de las comunidades educativas, pretenden imponer su política experimental de alternancia con los grados 10 y 11 a partir del 1 de agosto, delegando y entregando la responsabilidad de implementar los protocolos de bioseguridad a los entes territoriales, a las secretarías de educación y a los directivos docentes. Por eso, la Junta Nacional de FECODE, por unanimidad, dice no a la alternancia, no a la presencialidad, llamaremos a los maestros y maestras y a toda la comunidad educativa a la desobediencia civil, a la alternancia escolar y a la presencialidad, decimos no, a la vida y a la salud, decimos sí. Por otro lado, informarle a los maestros pensionados, activos y retirados, que gracias a la implacable presión ejercida por FECODE y a Ducesar, la fidu-previsora, en cabeza de su vicepresidente, doctor Jaime Abril, reversó y modificó su postura en querer trasladar de manera arbitraria e inconsulta el pago de las mesadas del Banco Agrario al Banco BVA, lo cual consideramos como un atropello e imposición en el entendido que interfiere con el bienestar de nuestros maestros pensionados. Por lo anterior, les informamos que las mesadas se seguirán abonando al Banco Agrario para los pensionados que registren esta entidad como sitio de pago. También decirles que los cursos de formación de la Tercera Corte de la SDS, SDF, donde hay 8.000 cupos, de los cuales ya se publicó el listado de los docentes beneficiarios de los cursos de formación, decirles que ya FECODE y el Ministerio de Educación Nacional consensuaron el decreto de convocatoria, el cual saldrá en los próximos días, pero de igual manera se está acordando el cronograma y el desarrollo de las diferentes etapas de los cursos de formación de la SDF Tercera Corte. Pero también FECODE le ha exigido al Ministerio de Educación Nacional que se convoque ascenso y reubicación salarial para los docentes del 1278, que hay una próxima convocatoria, en el entendido que se ha congelado el escalafón docente de los maestros del 1278. Finalmente, sobre las dotaciones para los docentes adscritos a la Secretaría de Educación del Cesar, decirles que ya se expidió el CDP, realizaron el proyecto y los estudios previos, y está en estos momentos en Secretaría General para definir la licitación. Estaremos atentos a este proceso en ara de que a los docentes que tienen el derecho a las dotaciones, se las entreguen en cumplimiento de la ley. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Bueno, un saludo a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa, del Departamento de Cesar, un saludo solidario, vital, y por supuesto a nuestra compañera Milet Cadenas, Secretaria General. A todo el equipo de trabajo de Aducesar, somos todos. Bueno, Duque y la Ministra de Educación han pretendido utilizar la pandemia para desconocer acuerdos, conquistas, derechos, y por supuesto desconocer a FECODE como interlocutor válido. Es más, el partido de gobierno intensificó su campaña contra FECODE y contra el Magisterio Estatal. Pero tan premeditada y perversa táctica del régimen le sigue fracasando. La nueva realidad ha constituido un duro reto para el Magisterio, que hemos asumido desplegando nuestra solidaridad con los trabajadores de la salud y de servicios generales de primera línea en la batalla, como también con el conjunto de la población. Hoy la comunidad educativa nos reconoce la enorme creatividad pedagógica que hemos desplegado, valora aún mucho más la función social de la labor docente, la trascendencia de la lucha y de la movilización que hemos desarrollado durante seis décadas, y esto para nosotros constituye todo un homenaje a una vida por enseñar. Hoy la comunidad educativa, las organizaciones de estudiantes, padres, madres de familia y un buen número de alcaldías y departamentos tales como Atlántico, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, por supuesto Bogotá, coincidieron con FECODE y se pronunciaron en contra de la alternancia educativa que pretende imponer Duque y el Ministerio de Educación porque exponen al contagio a más de 20 millones de personas que integramos la comunidad educativa del país. Incluso en varias entidades territoriales ya anunciaron que no retornarán a clases durante lo que reste del año, al igual que varias universidades privadas y públicas encabezadas por la Universidad Nacional de Colombia y muchas de ellas, estas universidades le han garantizado gratuidad a la muchachada para que pueda trabajar desde sus casas durante este semestre. Nosotros hemos develado el carácter irresponsable de la alternancia educativa y ahora la Ministra de Educación pretende que cada colegio, que cada municipio resuelva sobre el retorno a las actividades escolares presenciales y ahora de manera obsesiva contra la vida se focaliza en los adolescentes y jóvenes de décimo y once se lava las manos sobre eventuales y desgraciadas consecuencias que se las endosaría a mandatarios seccionales, municipales y a directivos docentes. No, Ministra, el derecho a la vida no se deja a la suerte, no se deja a la alternancia y por esa razón nosotros le decimos que esa apuesta, esa apuesta suya en ese lenguaje neoliberal, perverso y posmodernista se puede perder y puede tener un desenlace fatal. En virtud de lo cual, FECODE en su Junta Nacional por unanimidad orienta la desobediencia civil al conjunto de la comunidad educativa por el derecho a la vida, a la salud y a la educación en condiciones dignas. Mientras haya riesgo para la vida y la salud, no podrá haber retorno a clases presenciales. Reiteramos nuestras exigencias a la Ministra de Educación y al Gobierno. En primer lugar, suspenda la Directiva Nº 11. En segundo lugar, proceda a concentrarse en otorgar las condiciones dignas a estudiantes, profesores, padres y madres para el desarrollo del trabajo escolar no presencial desde las casas. En el caso de estudiantes y profesores, el acceso a las tecnologías de la comunicación y por supuesto el respeto a los tiempos en la jornada laboral, en la jornada escolar, en los tiempos con la familia. Y para el resto de la población, para los desempleados, renta básica que les garantizaría una cuarentena efectiva al tener salud y alimentación, reactivaría la economía, pero sobre todo le daría tranquilidad a los niños, niñas y jóvenes que conviven con los adultos para desarrollar la labor pedagógica e implicaría e incidiría en bajar los índices de violencia intrafamiliar. Y finalmente le eximo al Gobierno, acuerdo con FECODE y el conjunto del sector educativo y las entidades territoriales, los términos de una emergencia educativa, atendiendo los conceptos de la comunidad científica y por supuesto atendiendo los conceptos del sector salud. Lo decimos no a la alternancia educativa, sí a la vida, sí a la salud. La Junta Nacional de FECODE también hace propio el pliego de peticiones de emergencia que le radicó el Comité Nacional de Pago de manera unificada al señor Duque. Dos breves informes adicionales. Hemos avanzado a lo largo de tres sesiones entre el FECODE y el Ministerio de Educación en la discusión sobre el texto de decreto que convoca los cursos de formación para los 8 mil colegas que participaron en la tercera corte. Nuestros planteamientos garantistas buscan el cumplimiento pleno del acuerdo suscrito entre el FECODE y el Gobierno el pasado mayo del 2019. Estamos en la definición del cronograma del proceso en su conjunto para que éste no dilate aún más y de manera injustificada el justo derecho a los ascensos. Igualmente se acordó para el 30 de junio una reunión FECODE del Ministerio sobre el estado de la convocatoria de apoyo financiero a programas de pregrado y posgrado. Les solicitamos a todos y todas estar atentos de carácter institucional con los cuales nos comunicaremos en los próximos días. Finalmente, denunciamos ante la opinión pública el papel de la FIDU-previsora, el cual ya raya en lo delictivo, porque teniendo enormes recursos, no hace cumplir los contratos de las entidades médicas mientras que retiene sesantías y mensajes pensionales. Con tal de debilitar el FOMAC, el Gobierno prefiere avalar acciones contra la vida y el bienestar de los educadores y sus familias. Por eso, en defensa de la vida, la salud, la educación, desobediencia civil a la alternancia educativa y movilización social por los derechos del Magisterio, la población y por renta básica. A todos y todas, un abrazo fraternal. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Un saludo cordial al Magisterio del Departamento del Cesar, de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación, de parte de nuestra Asociación Educadora del Cesar y, por supuesto, de nuestro Movimiento Renovación Magisterial. Compañeros maestros, seguimos en la lucha. Aducesar ha buscado el diálogo permanente con los entes territoriales, sus respectivas secretarías de educación para seguir analizando los temas de interés del Magisterio. La intención es que las autoridades locales tomen cartas en el asunto sobre el tema de la crisis educativa por la que hoy atravesamos. Vemos nuestras instituciones de capas caídas, acabadas en su infraestructura, sin agua, sin batería sanitaria, sin comedores, sin que las autoridades brinden las ayudas pertinentes a las instituciones. Pero sí, por el contrario, pretenden el regreso a clase bajo estas condiciones. Los maestros le decimos no a la alternancia educativa, le decimos sí a la vida. Seremos desobedientes civiles mientras no existan las condiciones dignas para nuestros estudiantes y nuestros maestros. Aprovechamos también este corto diálogo para informarle a los maestros que aparecen en el listado de los 8 mil maestros que tienen derecho a la SDF, a los cursos de formación. Estamos en espera que FECODE siga el diálogo con el Ministerio para el Logro de su Realización. Les recuerdo a los docentes que en estos momentos estoy coordinando los cursos de ascenso con la Universidad Francisco de Paula Santander y deben llamar al teléfono 314-551-5499 para cualquier inquietud. Ya saben, los maestros que están pendientes de los cursos de formación. No podemos dejar pasar, compañeros, dejar de mencionar otro tema que nos lastima mucho a todo el pueblo colombiano y es los múltiples feminicidios que hoy son evidentes con mujeres del país. Es preocupante que 99 mujeres han sido asesinadas desde enero hasta el presente mes. Han sido violentadas. Se habla de empalamiento, tortura, secuestro. Es escalofriante hablar de estos temas, pero es una realidad y la viven las mujeres en Colombia. 99 crímenes que pudieron ser evitados si se tomaran medidas preventivas y eficaces en casos de recurrir a las autoridades. El error está en que después que hacen las denuncias de sus verdugos, las dejan solas y sin seguridad alguna. FECODE, ADUCESAR, Renovación Magisterial, todos los equipos de mujeres a nivel de FECODE. Rechazamos toda clase de violencia en contra de las mujeres. Repudiamos lo acontecido el pasado domingo 21 de junio con la niña de 13 años secuestrada y violada por soldados en el departamento de Rizaralda. Estos hechos han conmovido la sociedad colombiana y ojalá nunca más sucedan. Las mujeres en Colombia y el mundo nos queremos vivas, libres y sin miedo. Muchas gracias por su atención. Les habló Milet Cadenadita, Secretaria General de ADUCESAR. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral. La presenta un directivo de la CUT. Muy buenos días, distinguido periodista. Saludo cordial para usted, para los compañeros quienes están en este programa y de manera muy especial y fraternal para toda la audiencia quienes nos sintonizan. La verdad es muy preocupante para la Central Unitaria de Trabajadores toda la serie de dificultades que además de la pandemia vienen sufriendo los compañeros trabajadores de distintas empresas cuando a pesar de los anuncios que hizo el Gobierno Nacional de no despidos en medio de la pandemia parece ser que en algunas instituciones, en algunas empresas esto no cala o no se está desarrollando. vemos como los compañeros de la salud en esta semana que está finalizando han sido muchos de ellos despedidos compañeros administrativos compañeros médicos enfermeras compañeros que son despedidos y de una manera muy deprimente podríamos decir compañeros que les adeudan algunos meses de salarios y compañeros que son despedidos y solo se enteran al momento de llegar a su a su lugar de trabajo son situaciones muy difíciles como si fuera poco ya llegan y encuentran allí un reemplazo esto lo venimos denunciando por medio de la Central Unitaria de Trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y ante los entes de control de igual forma en otras empresas las minas compañeros que están finalizando sus contratos provisionales y son despedidos los compañeros hoy nos enteramos del caso de compañeros de almacenes éxitos por así decirlo son compañeros que también han sido despedidos de una manera directa y sin ningún tipo de de solución a sus necesidades todas estas situaciones que el pueblo colombiano del departamento del Cesar y de Valledupar están viviendo son situaciones que a los directivos de la CUT nos preocupan y nos motivan a a seguir apoyando a los diferentes sindicatos que hacen parte de nuestra agremiación para la próxima semana tenemos preparado una serie de capacitaciones con los compañeros vamos a iniciar con los compañeros de 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 Aducesar el sindicato de Aducesar los directivos los presidentes seccionales y el equipo del CEID para darles las herramientas necesarias para poder enfrentar toda esta situación que a nivel nacional estaremos haciendo unas capacitaciones que nos sirven de apoyo con el equipo jurídico de la CUT nacional así lo vamos a hacer con las diferentes agremiaciones sindicales para poder enfrentar esta situación que además de la crisis de salubridad también es una situación que compromete a las familias y al trabajador seguimos apoyando o apoyamos de manera muy directa el derecho a la vida el derecho al trabajo y apoyamos a la desobediencia civil que plantea la Federación Colombiana de Educadores de Colombia no a la directiva ministerial número 11 y no expongamos a nuestros hijos al retorno a clase si no se dan las condiciones necesarias muchas gracias compañeros Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar 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 a a a a a a a a a